De acuerdo a la plática que he tenido con varios empresarios, me han platicado que más del 80% de las empresas nuevas o emprendimientos fracasan antes de los dos años. Pero también estos empresarios me han dicho que por qué razón más del 95% de sus iniciativas de mejora no dan resultado. Hemos diseñado un taller vivencial para hablar sobre estos temas. Este taller le hemos llamado con Mindset 2022. Lo estaremos impartiendo Marco Antonio Regil y su servidor en ambientes retadores físicos y psicológicos, tanto de Cypress, Texas como del centro de Houston. Te esperamos del 12 al 14 de agosto. Inscríbete ahora mismo en La Liga Next. ¡Gracias!